La famosa casa de subastas Jolians ha sacado a la venta más de 800 objetos personales de iconos de la música, entre ellos las letras originales de Elton John, una chaqueta firmada por Michael Jackson y el vestuario de Madonna. Las letras de algunos de los mayores éxitos de Elton John como Rocketman, I'm Still Standing y la versión para el funeral de la princesa Diana de Candle in the Wind están incluidas en la venta después del que el compositor Bernie Topin vaciara sus archivos. Es como devolverle el favor a la gente que te ha seguido durante años, quizás pueden conseguir una pequeña parte de ti. Espero que les haga tan felices como a mí. Topin, el hombre detrás de más de 40 éxitos de Elton John, vende una colección con las letras originales del artista británico, así como versiones ilustradas de sus canciones como Benny and the Jets y Yellow Brick Road. Una parte de lo recaudado irá destinada a la fundación contra el SIDA de Elton John y al proyecto guerrero herido. No obstante, el objeto de mayor valor es la chaqueta firmada que usó Michael Jackson durante su tour BAT, valorada entre 100.000 y 200.000 dólares. Esta es una chaqueta realmente icónica. Lo interesante es que puedes ver dónde firmó su autógrafo Michael Jackson antes de donarla en 1989. Su nombre, 1998, con tres ceros y una flecha. La gente especula que Michael creía que 1998 era el año en el que perdería la vida. Otros lotes importantes incluyen ilustraciones de Michael Jackson, el vestuario que utilizó Madonna en la película Desperately Seeking Susan, y algunas de las guitarras usadas por Prince Bono y Bob Dylan. CGTN en Español.